Hola, bienvenidos a nuestro canal de Nutriza. Hoy te vamos a hablar sobre ¿Qué pasa si te pica un mosquito? Antes de empezar, nos gustaría que le dieras un me gusta al video, te suscribas al canal y en los comentarios nos dejes tus inquietudes. Los mosquitos son insectos que pican a las personas para alimentarse de su sangre. La picadura del mosquito puede ser muy incómoda y dolorosa, especialmente si el mosquito está infectado con un virus o una bacteria. En algunos casos, la picadura del mosquito puede causar enfermedades graves. Por ejemplo, el virus del Zika puede causar microcefalia en los bebés cuando la madre lo contrae durante el embarazo. Por lo que es importante protegerse de las picaduras del mosquito utilizando repelentes y ropa de protección, especialmente cuando se visita un país donde hay riesgo de contraer el virus del Zika. ¿Cuáles son los tipos de picadura del mosquito actualmente? Cuando un mosquito nos pica, podemos experimentar una picadura. Existen diferentes tipos de picaduras del mosquito, cada uno con sus propios síntomas. La picadura del mosquito más común es la picadura de la zancuda. Estas picaduras se producen cuando el mosquito succiona nuestra sangre. La picadura de la zancuda puede hincharnos y causar comezón. También puede producir fiebre y dolor de cabeza. Otro tipo de picadura del mosquito es la picadura de la tigresa. Estas picaduras se producen cuando el mosquito nos muerde. La picadura de la tigresa puede causar dolor, hinchazón y comezón en el lugar de la picadura. También puede producir fiebre y escalofríos. El tercer tipo de picadura del mosquito es la picadura del saltamontes. Estas picaduras se producen cuando el mosquito nos muerde o nos chupa la sangre. La picadura del saltamontes causa dolor, hinchazón y comezón en el lugar de la picadura. También puede producir fiebre y escalofríos. Finalmente, existen las picaduras del mosquito que no causan síntomas. Estas picaduras se producen cuando el mosquito nos chupa la sangre sin picarnos. La mayoría de las veces, estas picaduras no requieren tratamiento. Si te pica un mosquito, es importante que sepas qué tipo de picaduras tiene para saber cómo tratarlas. Otra de las dudas frecuentes de las personas es respecto a qué enfermedades puede transmitir un mosquito. Como ya sabes, los mosquitos son una plaga que se encuentran en muchos países. Hay varias enfermedades que se pueden transmitir por picadura de mosquito, como la malaria, el dengue y el zika. Por eso es importante protegerse de las picaduras de mosquitos cuando viajamos a lugares donde hay esas enfermedades. Siempre es recomendable usar ropa que nos cubra las piernas y los brazos y usar repelente contra mosquitos. También es bueno dormir con un mosquitero para protegernos durante la noche. Para concluir, si necesitamos un tratamiento para la picadura de mosquito, a continuación vamos a proporcionarte varias recomendaciones que podrían ser de mucha ayuda. Cuando nos pican los mosquitos, a menudo buscamos inmediatamente el tratamiento adecuado, ya que si no se trata correctamente, una picadura de mosquito puede convertirse en un problema serio. Sigue algunos de estos consejos sobre qué hacer si nos pica un mosquito. En primer lugar, es importante identificar la picadura de mosquito. A veces, es difícil distinguir entre las picaduras de mosquitos y otros insectos, pero generalmente las picaduras de mosquitos son más pequeñas y redondas. Si la picadura de mosquito está infectada, se pueden presentar signos de infección, como hinchazón, enrojecimiento e irritación. Si notas alguno de estos síntomas, consulta a un médico inmediatamente. En caso de picadura de mosquito, es importante mantener la zona limpia y seca. Puedes aplicar hielo o una compresa fría para reducir el enrojecimiento y la hinchazón. También puedes tomar un antihistamínico para reducir los síntomas de picadura de mosquito. Si la picadura es muy dolorosa, puedes tomar un analgésico. No te apliques ningún remedio casero en la picadura de mosquito sin consultar primero con un médico. Es posible que algunos ingredientes caseros pueden peorar el problema. Finalmente, recuerda que las picaduras de mosquito pueden transmitir enfermedades, como el dengue o la malaria. Si tienes alguna pregunta sobre el tratamiento adecuado de una picadura de mosquito, consulta a tu médico. Espero que este contenido te haya sido útil y recuerda suscribirte para seguir disfrutando de mucha más información.